Bueno, aquí tenemos diferentes situaciones. Este centro, lamentablemente, no se le pudo hacer nada de mantenimiento porque el dinero que supuestamente debe de llegar a la Junta no llega. Aquí tenemos esta situación del agua, los baños, que no hay batería de baño para los niños. Esta parte tenemos aquí el pozo séptico que ya está lleno. Cuando llueve, toda esta parte aquí se inunda. En aquel pabellón tenemos filtraciones, que es el área nueva, supuestamente, y así por el estilo. Lamentablemente, pero hay que decir la verdad, el ministro sale en los programas diciendo que en la educación está todo bien, pero la realidad es, ostras, esta es la realidad que tenemos. Limitaciones por todos los lados, en todos los sentidos. ¿Alguna respuesta del ministerio de educación? No hay respuesta a ello, no dan. Este centro está supuestamente para ser intervenido, tiene uno, ¿cuántos años? Desde que nosotros iniciamos la depresión, tenemos seis años casi ya. Exactamente, seis años en espera de una remodelación, o reparación, o construir otro centro nuevo. ¿Peligra entonces el inicio del año 40 en este centro? Bueno, por las condiciones que hay, peligra, que lo hemos iniciado, cumpliendo ya nuestras funciones, responsablemente nosotros, pero las condiciones no son las mejores. ¡Gracias! 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 un intervallante más allá. Cuando se va a terminar de ahí, se va a ir en su, y se va a tener un dinamistro, sino el destino de esas, sino el misterio, y es el peor de los pobismos. Sonido. 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 Gracias por ver el video.